Primeramente me presento, soy el alumno, no soy el maestro Expandiendo todo mi cerebro para descontrolar todo el puto hemisferio Con mi talento lento y preciso, rápido a veces volando tu mente En modo super high, como delincuente y tapando mi nota con un par de lentes Es que es normal pasar la caspirina, traficando mercaduras la más fina Te dice chico pruebe, prueba la sustancia que prepararon tus amigas En China me quiere dinero, lleven y pan, la muerte me busca por ser asesino Canto modo gringo, un vaso de codec esperando que se cruce mi camino 6666, el alumno supera el sensei, a la fuck tu gang Dinero porrito, mujeres queremos a man, ey Trafico la mercadería pesada como Pablo Ando y seré famoso A la fuck tu mierda, niño tomo coso, no perdono a nadie, soy el rencoroso Me quité el DeLorean a Marty Manfly, viajando en el tiempo con una catira Y se hace llamada Marilyn Monroe, solo prende el porro y sale y come mira No me interesa lo que digas tú, ni tú con Vito Friki lo descarto No soy ateo, nada de esas cosas, pero por Diosito que le hablo de un pacto Ando con el duque de la realeza, salvese quien pueda, llego al manicomio En esta mierda se prenden los porros y el que no la fuma lo lanzan pa'l pozo Ustedes de feca se creen tramposos por copiar puras canciones de Big Soto Super gringo ando con tanto alboroto, se prende esta mierda como Hello Cotto Super Luigi se robó los hongos, que Mario se quedó con la princesa Afirna de toda esta moraleja, que la vida que es una caja de sorpresa Oye mami me gusta tu pussy, los haters saben que yo las escocí Hay envidiosos que desean matarme, primero me los dejo una sobredosis Donald Trump me está persiguiendo y le dijo a mamá que estoy consumiendo Si no me entendiste lo que estoy diciendo es el pure mío quien lleva al gobierno Ante era un gafo niño flaco tonto, ahora todos me preguntan cuando grabo En la casa me darían un premio por sacar el mismísimo quinto año Elegí este sueño y estoy escalando aunque en el camino tenga algunos fallos Mi corazón está lleno de rencor, de color negro mi imaginación La puta vida me trajo un amor, pero verga gafo de nada sirvió Porque nuevamente me la arrebató, y por eso dudo si creer en Dios No soy cantante, ni visto, resache mi marca, cero fake y rele mi frase Combinó sustancias que dañan tus mentes y no copio de esa mierda Es la que hace tu jefita, la dona me ladra Que tengo una marciana mandándome sol Tienes infulaz pero de ser un papu y de paso quiere que contigo haga un core Todos saben que no puedes compre con la letalidad de estos dioses Perdí la virginia de acá a los doce con una chica que todos ya conocen No tengo amistades, que poco habitual Tienes mejor amigo que traicionó La novia que tenía fingía amar Fue mi trago de link y por ellos dos Flex ¡Suscrita! ¡Suscrita! Gracias por ver el video